El segundo caso nos los trae José Quintana. José Quintana quiere tener conocimiento, quiere saber si es legal el corte del servicio de gas a un inmueble que presenta atraso en el pago de condominios. Bueno, este tema lo hemos tratado en muchas oportunidades, hemos hablado de las causas que ocasiona que esto esté ocurriendo, porque el tema, el tratamiento que se le dé al gas en cada una de las ciudades de Venezuela, porque no es lo mismo el gas directo que tiene la ciudad de Caracas y algunos espacios donde gozan de gas directo, que el servicio de llenado de los cilindros, de las bombonas en los edificios. Todos sabemos, o al menos eso conocemos, que los condominios se han convertido en una suerte de intermediarios. Son cobradores, pagadores de un servicio privado como es el servicio de gas. Inicialmente estos servicios se contrataban directamente con las empresas proveedoras. Cada persona que habitaba un inmueble o llegaba, compraba un inmueble, realizaba su contrato de servicio, y ese contrato de servicio le garantizaba el suministro durante el tiempo que él siguiera pagando. En caso de retraso en el pago, pues la misma empresa proveedora, con las normas de cobranza que tenían y bajo el régimen, bajo la vigencia del régimen del suministro de servicios públicos, una ley que regula ese sistema, procedía a cortar el servicio mediante la desinstalación de las tuberías. Eso ocurría cuando existían las oficinas de atención comercial y cada persona tenía que pagar directamente el gas y el corte estaba a cargo del proveedor del servicio. Porque justamente la ley otorga autorización al proveedor de servicios, sobre todo en materia de gas, para hacerlo con seguridad. No todas las personas están autorizadas para hacer retiros de tuberías en las instalaciones públicas, en las instalaciones privadas, sino que tienen que ser personas debidamente autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas, y eso es muy importante saberlo. Ahora, si el proveedor, quien paga es el condominio, quien paga el servicio justamente es la administración o porque bien recibe de todas las personas el dinero y hace la cancelación, la situación se convierte diferente. Entonces, ¿puedo yo, que soy el que pago, retirar el servicio a una persona? Nosotros consideramos que no. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque no se puede sancionar a una persona que deba el condominio con la suspensión de algún tipo de servicio o de acceso a la entrada del inmueble o de suspensión de los pines. El cobro de todo del condominio depende justamente de un procedimiento de cobranza extrajudicial y judicial. Y la última instancia sería acudir ante el tribunal correspondiente a realizar el trámite. En la práctica eso es engorroso y es casi imposible. Nadie va a ir a cobrar un recibo de condominio de 20 dólares, 30 dólares, 50 o 100. Cuando accionar y contratar los servicios profesionales de un abogado me va a costar mucho más. Eso es un tema que en la práctica no funciona. Entonces, nuestra sugerencia es en algunos casos, y eso es lo que nosotros hemos observado que las personas han hecho, se han convocado a asambleas de copropietarios y en esa asamblea de copropietarios han aprobado que el servicio de gas se ha entendido como un gasto común porque hasta los momentos no es un gasto común. Aunque así pareciera, porque el condominio es quien paga, debe ser declarado un gasto común por la comunidad de copropietarios y debe autorizar a la administración o a la junta de condominios que sea el administrador de ese servicio que es privado a objeto de que pueda administrarlo en su comunidad y hacer firmar a esas personas una autorización expresa de que en caso de incumplimiento del pago de ese servicio, porque lo pueden hasta fraccionar, autorice al cierre del suministro de gas. Esa es una propuesta que se le hace. La otra es hablar con la empresa proveedora y pasarle un listado de las personas que no están al día con el condominio para que sean ellos quienes procedan con un personal de confianza, hacer la sustracción y si eso genera un cargo adicional, pues poder incorporárselo en el recibo de esa persona cuando se ponga al día. Aquí vamos a tener que ser creativos. En cada uno de los casos, ver qué soluciones se pueden implementar, pero si eso está incumplido dentro del recibo del condominio, no se puede suspender el servicio de gas como penalización por no haber pagado el recibo total del condominio. Ojalá en algún momento esto se regularice. En el Estado de Carabobo hay planes, al menos hay promesas de tener oficinas de pago de este servicio porque sabemos que esas oficinas que el servicio del gas o el llenado de las bombonas se paga muchas veces en efectivo, en divisas, y no corresponde al recibo legal que debe llegar y tienen que fraccionar dos pagos. Entonces hacen un pago en divisas en una cuenta y otros lo hacen en bolívares en una cuenta y en la diferencia lo hacen en efectivo a la persona que lleva el gas. Es un tema muy complicado que requiere organización de parte de la comunidad de copropietarios para que sean los mismos propietarios que digan de qué manera se va a manejar. Porque hay un tema importante y es que nadie puede enriquecerse bajo el perjuicio de otra persona. Eso es un tema que es un principio de derecho civil, es uno de los primeros principios fundamentales del derecho y hay que basarse en eso para impedir que personas inestrupulosas, porque no estamos hablando de aquellas personas que tengan un pequeño retraso por razones de salud, por razones de falta de trabajo o por circunstancias muy personales que sean manifestadas al condominio y que todos podamos tener la solidaridad para entender lo que está ocurriendo. Sino aquellas personas que deciden cómodamente no pagar el gas y que sean los vecinos quienes tengan que asumir esa responsabilidad personal. Entonces hay que también enseñar a las comunidades a madurar y hacerlo asumiendo las consecuencias de sus actos. De esta manera le respondemos a José Quintana que nos hizo esta pregunta al servicio de atención gratuita de mi condominio.com